Buenas tardes amigos amantes del deporte de la República Dominicana, yo soy Juan Esteban Invert para llevarle Deporte Total, Esperando la Pelota, la más vieja de las antesalas del béisbol de invierno de la República Dominicana que se realizan desde el mismo terreno de juego del estadio Quisqueya Juan Marichal. Ahí traemos siempre entrevistas, comentarios y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo del béisbol y los deportes a nivel nacional e internacional. Para hoy, como siempre, con el patrocinio del Banco de Reservas, Banreservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana, Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Hoy traemos una entrevista exclusiva para Esperando la Pelota con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lalidón, el licenciado Vitellio Mejía, quien gentilmente y con mucha cortesía nos cedió esta entrevista y yo espero que ustedes puedan disfrutarla así como yo la disfruté ayer cuando la estaba realizando a él en el palco de prensa. Mientras, después que finalizó la elección del VP de la semana, el mejor de la semana que presenta la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, valga la redundancia, Lalidón, Lalidón, en el palco de prensa, en lo que le llaman el séptimo cielo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Vamos a disfrutar de esta entrevista cortesía del Banco de Reservas, Banreservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana. Adelante, José. Buenas tardes, amigos amantes del deporte de la República Dominicana. Yo soy Juan Esteban Gilberto, a llevarle una entrevista exclusiva con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Estamos a través de Cananga Visión, esperando la pelota, la más vieja de las transmisiones, antes a la que se cega antes de los juegos de los Béisbol, en el periodo externo. Misterio Mejía. Buenas tardes, Miguel. Muy bien, muy bien. Queremos felicitarte porque tú has logrado llevar béisbol a la República Dominicana, incluso en los dos años más difíciles que ha atravesado la Liga de Béisbol, en que yo tengo mucho de razón, desde el 65 hasta ahora, pues han sido los dos años de la pandemia los más difíciles, sin embargo, disfrutamos de los juegos de béisbol aquí en la República Dominicana. Sí, así es. Yo digo lo mismo también, porque yo tengo el mismo uso de razón que tú, más menos, y la verdad que fue un tiempo difícil, pero tema de decisión. Yo tengo un mandamiento de vida, y es que cuando se presenta un problema, tú tienes 10 minutos para preocuparte, el minuto 11 para ocuparte de ahí en adelante. Con la preocupación tú no vas ni un camino. Entonces lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, hay una parte que tienes tú que hacer, tienes que, si tú vas a hacer un liderazgo correcto, tienes que compartir tu visión con otro y que la siga. Entonces eso fue lo que hubo que hacer en estos dos años, excelente, y lo que hicimos en estos dos años, el esfuerzo que hicimos, los equipos y la Liga, es lo que ha premiado a los equipos y la Liga, con el lugar que está ocupando el territorio ahora mismo, en el ánimo nacional e internacional. Fue un tiempo que el béisbol estaba como la Navidad en la República Dominicana, siempre el sindicato de panaderos, nunca había telera para Navidad, y eso pasaba también con el béisbol, siempre había incertidumbre, cada vez que viene un torneo de béisbol, no sin embargo, uno gratis, una estabilidad en tu primer año en la Liga, está más rato en el barco de reserva por ocho años. Sí, no fue en el primer año, fue en el segundo, pero fue en el momento más difícil, también, fue un momento muy difícil, muy difícil. Pero, como te digo, en ese momento, en la situación más incómoda, que recibimos la noticia de que se salía del evento por el tema del COVID un patrocinador importante, hay que resustituirlo, porque para empezar, ese patrocinio es el 50% del presupuesto de la Liga, y apareció un nuevo patrocinador que ha superado con creces todas las expectativas. Resolvimos ese año y hemos ido creciendo con ellos, un patrocinador que activa su marca, que invierte en activar su marca, y yo te digo, tú convertir un problema en una oportunidad. Hoy yo leía algo en el periódico que me sentí como aludido. Leí en un periódico nacional que decía Pepín Corricio que las grandes dificultades traen buenas soluciones, porque toda esta cuestión de ser positivo y de trabajar. Nadie te va a venir a tocar la puerta para resolver un problema, tienes que salir a buscar la solución. Y lo hemos hecho y estamos felices, la Liga ha crecido mucho como Liga, como equipo, estamos en más alto nivel en los últimos años. Me siento satisfecho por el trabajo que hasta ahora ha realizado frente a la Liga. Sí, tengo que ser honesto, pudiera pecar de la presión, de una falta de humildad. Creo que hemos hecho un trabajo, no yo, el equipo cumplió, y hemos tenido resultados. Nos sentimos muy satisfechos. Siempre tenemos cosas, por ejemplo, este año, que yo al principio del torneo, creo que a ti mismo te dije un par de veces, que íbamos a tener por la primera vez un año sin problemas. Hemos tenido agua, como decían los dominicanos, por un tubo y siete llaves. Ya tenemos, hoy estamos resolviendo todos esos partidos que estaban de resignación. Entonces siempre hablamos de dificultades, pero nos sentimos muy tranquilos, muy satisfechos, y creo que los resultados están ahí. Los equipos saben cuáles son los resultados, la Liga lo sabe, los fanáticos lo ven, y ustedes los que hacen comunicación, lo que nos permiten estar a nosotros comunicados con los fanáticos de lo que hacen, y a los fanáticos, y a nosotros, el saber lo que ellos quieren. Es una sociedad que no puede fallar. Jugadores, equipos, patrocinadores, gente de la prensa como tú. Yo me siento muy bien. Hemos visto que está traiendo también la innovación, otra innovación más, a la Liga. Y es que ya hace dos años, en San Michael Leap, tenía lo que llaman el corredor zombie, o sea, un partido extra-elie, después del 10, entonces el equipo que viene a abrir a un tráfico, tenía por lo que hacía por un corredor en la segunda rodilla. Sí. Por primera vez lo vemos este año, aquí en la Liga 2. No, lo hicimos cuando el COVID, en el 20, se hizo. ¿Pero pasó sin tener la gloria? No, pero se hizo, se hizo. Ahora, para este año, tomamos la decisión de no ejecutarlo, sino el año que viene, junto con otras medidas que vamos a observar de MLB, el tema del tamaño de las amarillas, el reloj para el fiche. Pero, muchachos, en el primer juego, que se fue a qué sé yo cuánto, a Indy, a 14 Indy, decidimos adelantar este año, porque con el tema de la lluvia, imagínate que no tuviéramos ese freno, un equipo que te juegue a 14 Indy, a otro día que jugó un doble juego. Entonces, no nos arrepentimos tampoco, porque todo eso es modernizar el juego, porque a nosotros, que tenemos muchos años viendo pelotas, el juego no es interesante de todas maneras, pero para la nueva generación, un juego a 14 Indy se le sale como de su esfera de interés. Es innegable, sin que sea una crítica a nadie. En cuanto a el acuerdo que se hace, bajo tu responsabilidad, ha sido con mayor vigencia negra, con la ONCE. ¿Qué hay de eso? Ese se ha hecho desde mi llegada, y se ha reeditado todos los años. Es un acuerdo interesantísimo, la gente se puede hacer de play ya con seguridad, tiene transporte asegurado. Hemos tenido muchas respuestas de ellos, incluso en el primer año, conseguimos con la ONCE que se diera servicio en la provincia, en provincia donde ni siquiera ellos tenían servicio. Este año las condiciones han estado un poco diferentes, eso no se hizo, pero el servicio está ahí, tú sabes ahí. Y déjame decirte, cuando yo salgo del estadio tarde, cuando sacaba un juego y veo esas guaguas llenadas de gente, siento una profunda satisfacción, porque de eso es lo que se trata. Los equipos, la liga tienen que darle facilidad al fanático, para que pueda venir al play, y darle también incentivo a los jugadores. Como esto que estamos haciendo hoy, ¿qué te entiendes? O sea, ¿quiénes son los que montan el show? Oye, aquí la gente no viene a mí, ahorita tiene que venir a los dueños de los toros, estrellas, escogidos, 16, gigantes, águilas, no. A veces ni saben quiénes son los dueños, ni quiénes presentan la liga, viene a ver sus jugadores. Entonces, ¿quién tiene algún estímulo para esos jugadores, de que su trabajo, su empeño, se premie? Es lo que estamos haciendo. Yo podría hacerle una sugerencia para ver si se puede capitalizar, que sería un beneficio para los fanáticos, beneficio para el béisbol, y es de que se extienda el horario del metro. El metro cierra a las 10 y media de la noche, un partido se viene terminando a las 11 y algo. A ver entonces, si se puede conseguir de que se extienda el horario del servicio del metro para beneficio de los fanáticos. Mira, desde que yo llegué a la liga, esa fue mi primera diligencia. Bueno, la segunda. La primera fue invitar a mi oficina a un amigo que ya no estaba con nosotros, lamentablemente, a Tito Pereira. Gracias. Esa fue mi primera reunión. Allá siempre hubo la necesidad de tirar un puente en esas relaciones de liga-F2. Y la segunda fue acercarme a la autoridad del metro. Hicimos el análisis, pero no queda tú saber el costo que se presenta. Extender la operatividad del metro dos horas más. Es una cosa inmanejable, inmanejable. Porque yo lo veía como tan fácil y se hicieron los análisis y se hicieron los números. Eso tiene un costo altísimo, mantener dos horas el metro. Y que algo también el gobierno tiene que hacer beneficio a la población. Ahí podremos llegar. Porque tiene que darnos lo que dicen el pan y el circo. Pero ahí podemos llegar en su momento, pero no estamos nada a la comisión en esa época. Tú has sido uno de los mayores propulsores en esta nueva versión de la liga de verano. ¿Te ha cogido el proyecto para ti? Sí. ¿Cómo marcha? Va muy bien. Este año tuvimos una participación con FEDOVE en su liga de verano del Cibao. Muy interesante. Y eso va a enriquecerse el próximo año con la incorporación a la liga de verano de las seis franquicias del viernes. Cada equipo tendrá una representación en la liga de verano. Y nos pondremos de acuerdo con FEDOVE. A ver cómo lo vamos a hacer. Quizás jugar en circuitos y al final traer a un campeón. Eso es la carpentería. Pero la decisión firme tomada por la directiva de la liga es que el año que viene cada equipo de esto se va a tener un equipo en la liga de verano. Por último, se ha hablado mucho de que la República Dominicana tiene un excedente extraordinario en los carreteros. Expansión de todos los jugos de equipo. Yo siempre he dicho, mira, la expansión se ha querido como satanizar. Ahí no hay misterio. O sea, que traiga aquí las condiciones para tener una franquicia. Pero condiciones de negocio. O sea, primero, ¿qué representa para los dueños que ya están? Hoy hay un equipo que cumple 115 años. ¿Qué entiendes? Entonces, cuando tú vienes a un negocio donde hay seis dueños, que uno tiene 115 años y que menos tiene, tiene 20 y pico de años, tú tienes que venir con algo en la mano para esos dueños de negocio. Entonces, un plan de negocio que te diga qué reciben los dueños que están ahora, la sostenibilidad económica de ese proyecto y dónde vas a jugar pelota en qué estadio. Y que tengas esos tres ingredientes de la receta. Tienes al otro día una liga de la franquicia. Te voy a hacer un picheo a la Ronda de Michano. Haciendo cinco millas por hora. En cuanto a, ya tú me dices, en cuanto a la liga, en el verano, cuando está bien, en cuanto a la expansión, está bien. Pero hay algo que está sobre el tapete, que mucha gente me pregunta en la calle. El acuerdo con la Federación de Peroteros Constitucionales. La Agencia Libre. ¿Qué han pataleado tanto? No, eso no hay pataleo. Lo que pasa es que pasa lo mismo. La gente le ha cogido como miedo a la Agencia Libre. La Agencia Libre, él, y lo digo hoy, y lo digo desde el principio que empezamos con el acuerdo, y se lo digo a los dueños de equipo. La gente lo va a entender. El mayor paso de avance es esta liga. Va a ser ese acuerdo con el picheo. Eso es lo que le ponen los pantalones largos a esta liga. En lo que hace esta es una liga madura. Si es cuestión de no tenerle miedo, tú verás que de esa implementación de la Agencia Libre va a salir fortalecida la Federación y la Liga y las relaciones entre ambos. ¿Te importanizarás tú? ¿Te lo vieron con su vida? Bueno, por lo menos me van a recordar un tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hemos abusado un poco de su tiempo. No, no, no. La Liga es sumamente andariado con tantos derechos. Vamos a hacer ese acuerdo con el picheo. Eso es lo que le ponen los pantalones largos a esta liga. En lo que hace esta es una liga madura. Si es cuestión de no tenerle miedo, tú verás que de esa implementación de la Agencia Libre va a salir fortalecida la Federación y la Liga y las relaciones entre ambos. ¿Te importanizarás tú? ¿Te lo vieron con su vida? Bueno, por lo menos me van a recordar un tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hemos abusado un poco de su tiempo. No, no, no. La Liga es sumamente andariado con tantos derechos. Pero es una satisfacción para nosotros de estar y compartir con este amigo. Bien, ahí estaba Vitelio Mejía en exclusiva para Esperando la Pelota a través de Cananga Visión, la televisión en tus manos. Esto también es simultáneo, 5 a 6 de la tarde en vivo. Estamos en el canal 16 en Telecable Dominicano, canal 16 Telecable Nacional, el 98 en Wink, canal 16 en Éxito Visión y Radio Cananga, simultáneo reitero, con Esperando la Pelota y Cananga Visión. Esta noche de 12 de la noche a 1 de la mañana, pues usted puede también sintonizar y ver nuestro programa a través de la plataforma a nivel nacional e internacional en Cananga Visión. Deporte Total RD, esperando la pelota con el patrocinio del Banco de Reservas, Banreservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana. Melvin Bejarán, el director de comunicación del equipo de los Leones del Escogido, nos envía una entrevista con Pedro López, el dirigente del conjunto de los Leones del Escogido, que en un momento vamos a ponerla para disfrutar de ustedes. Ahora vamos a ver los festejos ayer del 115 aniversario del conjunto de los gloriosos Tigres del Licey, que ayer pues abrieron ya el 2x1 en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal, muy buena asistencia. Ayer comentábamos en el palco de prensa que es que es raro que un aniversario de los Tigres del Licey no llovió. Señores, no llovió, porque todos los años llueve. Antes del partido o el partido de celebración de aniversario de los Tigres del Licey, he pasado por agua. Sin embargo, anoche no llovió y ganaron los Tigres del Licey convincentemente una blanqueada, dos carreras por cero. Vamos a ver por favor, José, si podemos conseguir las imágenes del partido de anoche. El único que se jugó en la Liga Dominicana entre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales. Ese partido pues se llevó, como decirle, a la medida allí para el conjunto de los Tigres del Licey. El Licey celebró su cumpleaños 115 con una victoria que lo hace más líder del torneo, dedicado a Tomás Troncocio y Memoriam. El estadounidense Steve Mayer lanzó cinco entradas en blanco por segunda salida al hilo y su compatriota, Pabin Smith, honroneó para que los Tigres derrotaran dos por cero a las Estrellas Orientales aquí en el Estadio Quisqueya. El triunfo mejoró la marca de un conjunto añil a 13 y 4. Un partido completo sobre las águilas en la cima. Los verdes, 8 y 11, cayeron por cuarta vez al hilo y vieron al escogido 6 y 11 acercarse medio juego sin jugar en una fecha donde solo hubo un encuentro. Mayer, 2 y 0, solo permitió tres hits y dos boletos, propinó cuatro ponches y mejoró su efectividad a 0.95 en los 19 episodios que ha trabajado en la actual campaña. Hansel Robles, Arodis Vizcaíno, Nate Peterson y Jairo Asencio completaron el trabajo. Con un episodio cada uno para dejar a los petromacorizanos en solo cuatro imparables, salvo Asencio, 5, en el quinto perdió Oscar de la Cruz, 0 y 1. Los Azules abrió la pizarra en el cierre del segundo con el cuadrangular solitario de Schmidt ante los envíos de Oscar de la Cruz. Al cierre del quinto, los locales volvieron a pisar la goma. Sergio Alcántara negoció boleto, avanzó a segunda con sencillo de Emilio Bonifacio, pero Alcántara fue sorprendido en la antesala. Luego, Eli de la Cruz disparó imparable al jardín central que llevó la segunda carrera azul al plato. Michael de la Cruz pegó doble y hit por los felinos. José Tena ligó Tubey para ser el mejor por los orientales. Entonces, este fue el único partido ayer que hubo en la Liga Dominicana entre los Tigres del Licei, celebrando su aniversario 115 y las Estrellas Orientales aquí en el viejo estallido, Quisqueya, Juan Marichal. Vamos entonces a ver, por favor, los partidos para hoy en la continuación del torneo de béisbol de invierno de la República Dominicana en memoria en a Don Tomás Troncoso Cuesta. Los leones del escogido se enfrentan a los gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís a las 7 y 5. Los toros frente a los Tigres del Licei aquí en la capital a las 7 y 15. Y las Águilas Ibaeñas reciben, no, visitan las Águilas a las Estrellas Orientales a las 7 y 35 en el estadio de Telo Vargas de San Pedro de Macorís. Vamos a ver entonces ahora las posiciones luego de ese partido de anoche en el béisbol de invierno. Los Tigres del Licei en 13 partidos, pues, no tienen 13 y 4, 765. Las Águilas Ibaeñas 13 y 6 a 1 para 684. Los gigantes del Cibao 9 y 9 para 500 a 4 y medio del primer lugar. Las Estrellas Orientales 8 y 11 a 6 del primero para un promedio de 421. Los Leones del Escogido a 6 con 11 ganados, 7 perdidos, 353 su porcentaje. Y los Toros del Este siguen en el sótano con 5 ganados, 13 derrotas a 5 y medio del primer lugar para 278. Esas son las posiciones en el torneo de invierno de béisbol de la República Dominicana. Vamos ahora a un cambio y cuando regresemos entonces traeremos la entrevista con Pedro López, el dirigente del equipo de Los Leones del Escogido, que gentilmente nos ha cedido el departamento de prensa de Los Leones del Escogido, donde José Bejarán, Mervyn Bejarán, es el director de comunicación del equipo rojo y gentilmente, repito, nos envía esa entrevista. Vamos al cambio y cuando regresemos tendremos a Pedro López con nosotros. Los leones a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea, estamos hablando de 6 horas de diferencia a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Esteban Inver, para invitarles todos los días de 5 a 6 de la tarde a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión. De nuestra gente, Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. El dominicanos. Dejamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias mis amigos por seguir con nosotros en Deporte Total RD y algo más, esperando la pelota. Como siempre con el patrocínio del Banco de Reservas. Ban Reservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana. Vamos entonces ahora a darle paso a la entrevista que nos envía Melvin Pejarán desde la oficina de prensa del equipo de los Leones del Escogido. Adelante, José con Pedro López. Pedro López, dirigente de los Leones del Escogido. Victoria para el equipo en el día de hoy. ¿Qué impresión deja esta victoria? Bueno, bien contento por los muchachos. Ellos se han estado fajando todos estos días. Lamentablemente los resultados no han sido los que hemos querido. Pero a Dios gracias, un bateo oportuno de Fabián. Los lanzadores hicieron una excelente labor. Y viendo que ahí estábamos un poquito tambaleando al final. Pero tenemos buenos brazos, el stuff es muy bueno. Y de verdad, con el día libre de mañana, bien contento que hayamos ganado hoy. Humberto Mejía sale a una sexta entrada. ¿Estaba planificado que llegara a salir a la sexta entrada? Oh sí, definitivamente no. Y él lo que tenía, después del quinto inning, lo que tenía eran como 70, 70 y algo de picheo. Mi pensar era tratar de acortar el juego más posible. Sacarlo para el 6. Pero si se metía en problemas, íbamos a tener a Javi Guerra como lo teníamos planeado. Cambios en la alineación desde el partido de ayer. Hemos visto como se han movido las piezas. ¿Cómo ha sentido hasta el momento que ha surtido efecto estos movimientos? Bueno, en el caso, en el día de hoy, de maravilla. ¿Me entiendes? Llevamos ya varios días haciendo esto. Tratando de buscar la forma de cómo podemos, cómo nuestra ofensiva puede fluir. A Dios gracias, como dije anteriormente. Fabián con un gran batazo. Y de verdad que bien contento por los muchachos. Eloy Jiménez estuvo presente casi todo el partido en el Dogao. ¿Qué estuvo hablando en algún momento él? Pues mira, yo saludé a Eloy. Yo conocí a Eloy en los días míos como manager en Los Gigantes. Y tuve el placer de tenerlo como jugador. Y de verdad que es un gran pelotero. Tremendo ser humano. Bien contento. Me cogió como por sorpresa haberlo visto aquí hoy. Porque no sabía que él venía. Pero nada, le dije que se pusiera Reddick lo antes posible. Pero bien contento, bien contento haberlo visto. Y de verdad, muy halagado de verlo como él se quedó durante todo el partido. Día de descanso, como mencionaste anteriormente. Y llegan nuevas integraciones en la semana. ¿Cómo prepararse con todo lo que viene? Bueno, ahora mismo tenemos una reunión allá en la oficina. Vamos a tratar de poner el roster de 50, el roster de 38. Para así ponernos ready para la próxima semana. Pero bien contento. Ya Severino va a estar con nosotros de vuelta. Eric González va a estar con nosotros también. O sea que tenemos unas piezas. Berroa se debe estar integrando al equipo. Así que estamos bien contentos. Ya gracias a Dios con esta victoria. A ponernos a planear para la semana que viene. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí agradecemos a Melvin Bejarán por enviarnos esta entrevista a Deportes Totales Redes. Esperando la pelota por Cananga Visión. La televisión en tus manos. Y Radio Cananga. Estamos simultáneamente en los dos canales. Antes de anoche hubo un hombre que fue clave en el triunfo del equipo de los Tigres del Liceo. Y me refiero a Aristides Aquino. Quien conectó dos cuadrangulares. El primero que lo hace en varios años en la Liga Dominicana. Que yo recuerde, no tengo presente el último jugador que disparó dos cuadrangulares en un mismo juego aquí en la Liga de la Lidón. Y vamos a ver a Aristides Aquino que nos dice ahora en este momento. Adelante, José. Vamos a ver si podemos conseguir ahí a Aristides Aquino. Esto es en vivo. Por eso muchas veces pasa esto. Y tenemos allí ya, te enviamos el video de Aristides Aquino. Para ver si podemos, pues, colocarlo en este espacio ahora Deporte Total RD y algo más esperando la pelota. Entonces, no te llegó. Vamos a saber si la conseguimos. Mientras tanto, colócame allí entonces la foto que te envié del licenciado Ludwin Inver. Quien es precandidato a diputado por la Santo Domingo Oeste. Y este muchacho, pues, se está haciendo un buen trabajo. Y yo le felicito porque ha estado ligado muy, muy de cerca con la juventud. Incluso, ha estado enviándole utilería de... Ahí está Ludwin Inver, quien es mi primo, hijo de mi tía, Francia Inver. Y Ludwin, el pasado viernes, estuvo entregándole un informe a un equipo de la Liga Añeja que practican ahí en el polideportivo de Invivienda. También Ludwin está realizando operativos médicos en Santo Domingo Oeste. Y este muchacho, pues, ha ido desarrollando una labor muy, muy altruista con la juventud, con los envejecientes de Santo Domingo Oeste. Muy especial con las personas de tercera edad del Tamarindo, donde prácticamente se crió. Así que, ponlo otra vez, por favor, José. Entonces, que ahí tú tienes un par de fotos más. Colócamela ahí. Ahí está el licenciado Ludwin Álvarez Inver. Reitero, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, el PRM. Y esto, pues, con frecuencia, los jóvenes de Santo Domingo Oeste acuden a él para que le facilite uniformes. También le cubra medicamentos para muchos muchachos que practican deporte y se lesionan. Y déjamela ahí, por favor, para antes de mandarte otra. Y entonces, Ludwin, pues, siempre está muy activo con, repito, los jóvenes de Santo Domingo Oeste para llevar una labor en beneficio de la juventud en ese sector. Así que, te felicito de verdad, Ludwin. Sabe que siempre tendrá mi apoyo incondicional. ¿Por qué eres un joven que te preocupa por lo demás de los jóvenes y tercera edad de la provincia de Santo Domingo Oeste? O sea, ahí lo tenemos haciendo entrega de juegos de uniformes. Muy buen uniforme que regaló. Así que, Ludwin Álvarez Inver. Ahí, repito, está haciendo entrega de uniformes, también balones, entregó tenis. Y equipó a este equipo de la Liga Añeja de la provincia de Santo Domingo Oeste. Entonces, vamos a ver si ahora podemos conseguir a Aristides Aquino. Bueno, que el hombre que, reitero, que yo recuerde, tengo más de 40 años viendo béisbol profesional aquí en la República Dominicana, principalmente cubriendo antes de los partidos, realizando este programa, esperando la pelota. Y que yo recuerde, no tengo ahora mismo en mi mente el jugador, o el último jugador, en conectar dos honrones en la misma noche en un partido aquí en el estadio Quisqueya. Vamos a ver a Aristides Aquino. Buenas tardes, amigos. Amigos, amantes del deporte de la República Dominicana. Yo soy un este primer, esperando la pelota. La más vieja de la antesada que se realiza aquí, que está difícil que yo voy a amarillado. Estamos junto a Aristides Aquino, el hombre del palo. O del nuevo palo, ahí es. Usan lice ahí arriba. La verdad es que ha sido sorprendente ver la situación, tanto la tuya, de lo que va de campaña, como también estos dos muchachos que han surgido con el mismo, el otro día del 16, Ronnie Mauricio y Nelly de la Cruz. Pero ya por lo menos tú luces con más, un poco más de veteranía que ellos, con más terminación. Queremos saber cómo se siente con esa actuación que tuviste frente al equipo de los Toros. Me siento bastante contento, gracias a Dios. Primeramente, porque me estoy sintiendo cada vez más cómodo en el home. Estamos cosechando frutos de lo que estamos trabajando. Estamos trabajando fuerte y me siento bien. ¿Tú consideras que los tines del 16 podrán seguir jugando ese esquema de juego que hasta ahora han llevado? ¿Es tan cómodo la primera posición a tres y medio? ¿O te sumo acerca a los perseguidores? ¿Era esta inlantiva ahí? Tenemos un tremendo equipo, los muchachos están contentos, el ambiente, el ambiente que se siente en el flujado es bastante bueno y cada vez que salimos de ahí, nosotros nos estamos enfocados, nos estamos pensando en que estamos en primer lugar, nos estamos tan lejos, estamos batallando, picheo a picheo, día a día, no importa con quién estemos jugando. Nosotros siempre queremos dar lo mejor de nosotros y ganar el juego. ¿Tú trabajas en la Liga de Montaña, ¿cómo estás? Estamos muy bien, estamos muy bien. Gracias a Dios, estamos trabajando. Vamos a irteche. Nos deseamos suerte y que sigas teniendo un buen desempeño en la Liga Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Fíjero Marieta, Jardín y de Sanquín, el hombre de los dos palos de los tines del 16. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana realizó ayer la elección del MVP, el mejor de la semana en el séptimo cielo, en la cuarta entrega en el palco de prensa del estadio Quisqueya, Juan Marichal. Y vamos a ver, ayer cuando se premió al jugador estrella de la semana pasada, y la Lidón reasignó también el juego entre los leones y águilas para el jueves en el estadio Quisqueya. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana anunció la reprogramación del duelo entre los leones del escogido y las águilas y baeñas para el jueves día 10 de noviembre. En el estadio Quisqueya, Juan Marichal, el órgano rector del béisbol profesional quisqueyano, a través de un despacho de prensa, explicó que se trata del partido pospuesto por lluvia el pasado viernes 28 de octubre. Este encuentro comenzará a las 7 y 15 de la noche, la hora asignada originalmente en el calendario que tenía marcado este jueves 10 como día libre. Este será el único enfrentamiento de esta jornada. Lidón también informó que en las próximas horas anunciará las reasignaciones de los demás partidos que han quedado pospuestos en los últimos días por causa de la lluvia. El campeonato de béisbol otoño-invernal disputa la Copa Van Reservas y está dedicado a la memoria del comunicador deportivo Don Tomás Troncoso Cuesta. Vamos a ver a Sarkovsky Guerrero, director de prensa de la Lidón, cuando entrevista ayer a uno de los jugadores, a Rijo, uno de los jugadores premiados que fue electo la semana pasada. Adelante, José. Cuéntanos, recibiendo tu premio de jugador MVP de la semana, cuéntanos de las emociones que pasaron por tu cabeza cuando te enteraste de la noticia. No, no, una felicidad inmensa. Obviamente es un logro personal, un logro para el equipo de los Toros. Y simplemente agradecido de Dios que me tomaran en cuenta y agradecido. Pero es algo agredulso porque la situación del equipo no era lo que uno esperaba ya cuando... Sin embargo, el ánimo de la Copa parece que está intacto. Sí, no, tú sabes que son momentos difíciles como equipo, no puedo mentirte. Pero simplemente estamos tratando de hacer los ajustes del lugar. Hemos tenido nuevas integraciones. Él ha cambiado la cara al equipo, por supuesto. Y yo creo que nosotros tenemos todo el material y el tiempo para poder remontar. No estamos en una posición que queremos, pero obviamente las cosas, yo entiendo que van a mejorar bastante. Viene Kevin Frazier, viene Robert García también, se agregan unos brazos. Abraham Almonte también. Otras figuras que deben de ayudar, aportar. El principal problema del año pasado para acá ha sido traer las carreras. Eso debe de empezar a cambiar, ¿verdad? Claro, claro que sí. Llega mucha experiencia, llega mucha experiencia de grandes ligas. Y creo que no hace falta. No hace falta un equipo contemple y que en el momento preciso venga ese batazo. Y yo creo que esos peloteros que tú mencionas son bastante importantes para nosotros. Pero a nivel de títulos personales y de lo que ustedes hablan dentro de la cueva, esos batazos, ¿qué hacer para que esos batazos empiecen a caer independientemente de las integraciones que están adornando el equipo? Yo entiendo que para mí es sacar un poco la presión, dejar pasar un poco, dejar que el juego diga qué vamos a hacer. Muchas veces queremos crear la situación alocadamente y eso no es así que pasa. Las cosas fluyen. El juego va fluyendo y te va dictando qué hacer. Y simplemente controlando lo que tienen tus ojos y ahí la cosa puede mejorar. Finalmente, Wendel, un mensaje para la fanaticada taurina que, a pesar del momento, pues confía en que por ahí viene el toro lío. No, solo le digo que yo soy un fanático igual que ustedes, que es mi equipo, que nosotros estamos peleando y estamos siendo los que más estén en nuestro corazón y nuestras posibilidades como seres humanos, de llevarles un buen equipo y un buen show a ustedes. Y vamos a seguir tratándolo hasta el último día. Llega y estaba Rijo, que fue electo la semana pasada pelotero de estrella de la semana. El MVP recibió un cheque de 50 mil pesos que le entrega a la Liga de Baseball Profesional, como le entrega también al lanzador, ganador y al jugador defensivo. Todas las semanas rifan un fin de semana para un resort. Así que la Liga está botando la puerta por la ventana, como se dice popularmente hablando aquí en la República Dominicana. El departamento de prensa de las Águilas Ibaeñas nos envían una nota. Y dice ahí, las Águilas Ibaeñas anunciaron la contratación de los lanzadores Chad Suboca y Onneki García, ambos con experiencias de grandes ligas, continuando con su estrategia de fortalecer su cuerpo monticular cuando se acerca a la primera mitad de la temporada. La información fue ofrecida por Ángelo Valles, gerente de operaciones de las Águilas Ibaeñas, quien destacó que Suboca, que tira a la derecha, es un relevista sin limitaciones y con tiempo de servicio en grandes ligas, tiene el repertorio de poder lanzar efectivamente en los inicios, en los innings finales. Suben un poco, por favor. Su presencia va a ayudar bastante a Richard Rodríguez y Nitalif Félix, nuestros especialistas. El cierre de los Juegos aumentó la profundidad, añadió el ejecutivo de las Águilas. O Valles se refirió a García como un abridor zurdo que ya ha tenido éxito en Lidón y viene de uno de los principales abridores de los campeones de la Liga Mexicana, Leones de Yucatán. Su integración al equipo sigue la filosofía de captar lanzadores sin restricciones como prioridad en nuestras contrataciones, precisó. Suboca entra al roster por Nick Widinger, quien ha cumplido su contrato con las Águilas Ibaeñas. Se marchó con opción a regresar más adelante, mientras que García reemplazará a Jeffy Skrunk, quien ambos llegan listos para comenzar a lanzar de inmediato. Chad Suboca tiene 29 años y de 6 y 7 de estatura, pesa 205 libras. Debutó en Grandes Ligas el 10 de agosto del 2018 con los bravos de Atlanta, equipo que lo tomó del sorteo del 2014 en la ronda, resultando en la selección general 133. Además de su debut en el 2018, lanzó para Atlanta en las temporadas del 2019-2020, cumpliendo partidos de ronda regular en los que registró 1 y 0 en efectividad de 5.36, 47 entradas lanzadas, 39 hits, 50 partidos de ronda regular en los que registró 1 y 0, efectividad de 5.36, 47 entradas lanzadas, 39 hits, 28 carreras limpias permitidas, 30 transferencias y 61 ponches propinados. Los bravos de Atlanta cambiaron a Scott Suboca, junto a Patrick Wiggle, también lanzador a los cerveceros de Milwaukee, por el paracorto Orlando Arcia, en abril del 2021. En noviembre de ese año, se declaró agente libre y firmó con Gastonia Hockney Hunters del circuito independiente Atlanta Liga, donde este año trabajó en 11 partidos como relevista, terminando con 0 y 0, efectividad 0.00, 11 entradas lanzadas, 6 hits, 5 bases por bola, 15 ponches, con un wake de 1.00. Son las nuevas contrataciones del equipo de las Águilas Sibaeñas. Vamos a ver entonces, ahora, dice que García, veterano lanzador sur, donativo de Guantánamo, Cuba, que ya ha lanzado en el país con los Tigres del Licei en la temporada 2017-2018, laburando en 10 partidos de ronda regular, cerrando con 3 y 2, efectividad de 3.23, y un hoy de 1.18, tiene 33 años, hoy de 6.3 y pesa 225 libras. Fue seleccionado por los Doyles de Los Ángeles en la tercera ronda, siendo el 113 general de sorteo del 2012 en Estados Unidos. Su debut, sin embargo, el 11 de septiembre del 2013, se produjo con los Reales del Kansas City, con quienes jugó 5 partidos, concluyendo con 0 y 1 y 13.50 de efectividad. En el 2022, trabajó en la Liga Mexicana de Béisbol con los campeones Leones de Yucatán, donde tuvo 1 y 0 promedio de efectividad de 7.3, con un hoy de 1.5 en 6 juegos en que vio a acción. Vamos entonces ahora, José, a ver, para despedir ya el programa de hoy, esperando la pelota, Deporte Total RD por Cananga Visión, los acróbatas, de las competencias, de los motores, de los que llaman ninja, de estos motores grandes. Y con esto, pues, cerramos el programa de hoy, de Esperando la Pelota, a través de Cananga Televisión, con el patrocinio del Banco de Reservas, Banco Reservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana, Banco Reservas, el Banco de los Dominicanos. José, la coordinación, la supervisión de Darío Cuba, producción, dirección, realización de un servidor de ustedes, Juan Esteban Inver. No se pierden en breve, Cananga Noticias, con Luis, un prospecto que cada día se va depurando, cada vez más, a través de Cananga Visión. Hasta mañana. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente, Banres Reservas, el banco de todos los dominicanos.